Sabes cuánto me ha dolido Tu traición Que hasta el momento No puedo ocultarlo Si ya caí Si ya perdí Porque es que me duele tanto Te cobraste hasta con reditos de mí No era pa' tanto Que así te burlaras Yo no jugué Yo no fallé con ese amor Falso que me dabas Voy a hacer que tú me pidas perdón Y vengas hacia mí Implorando mi amor Porque todo lo que te hace en la cama No creo que él te lo haga Mejor que yo Verás que este hombre Sí que te cumplió Saliste como toda No pasas más Lo he decidido Hoy toca la mía Ya lo sabrás Ya lo verás Que este día No se te olvida Voy a hacer que tú me pidas perdón Voy a hacer que tú me pidas perdón Y vengas hacia mí Implorando mi amor Porque todo lo que te hace en la cama No creo que él te lo haga Mejor que yo Verás que este hombre Sí que te cumplió Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video